Bien, por aquí estamos en una nueva sesión de Debian 12, Bookboard, escritorio KD Plasma y ya se supone que tenemos actualizado todo lo que es PyWire por PPA según vimos en el anexo 1 Os recuerdo que este es el anexo 2 y vamos a ver qué sacamos en agua clara Gestor de paquetes Synaptic Vamos a hacer el taca-taca-taca-taca y bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla Si nos vamos a Pipe Así, escrito así O Pipe, no, vamos a dejarlo así Como veis, pues aquí sale lo que sale Parece que ya lo tengamos todo instalado Podemos instalar también, mejor dicho, pues poniendo un guión que no salgan más cositas Y aparentemente todo es la 0.3841, etcétera, etcétera, etcétera Tal como vimos en el anexo 1 Y ahora vamos a ir desgranando pues todas las movidas que me van apareciendo por aquí Empecemos primero con el audio puro y duro Ya habéis visto que aparecía por aquí algo de Jack Vamos a irlo desgranando Pues sí, volvemos a lo mismo ¿Dónde narices se ha metido mi Focusrite? Después de instalar Como podéis ver aquí Si nos vamos a Multimedia Está instalado Ardol, está instalado Cadence Está instalado todo lo que se te instala con QJack, CTL, etcétera, etcétera, etcétera Y volvemos a lo mismo La pregunta del millón Que seguramente lo he dicho cientos de veces Seguramente me contestará Más de uno de vosotros o vosotras Que esté más metido en esos temas linuxeros que yo Es así Lo tengo que admitir y lo he dicho muchas veces Porque aquí con todos los backports Por todos los backports No sé si he dicho PPA antes Por todos los backports de PyWire que he metido por aquí ¿Cómo es que se sigue comportando todo igual Como si estuviese en la vieja sesión Pulse Audio con Jack? Como podéis ver aquí ¿Veis? Aquí está funcionando lo que sería Jack Status Está funcionando perfectamente Y en configuración Puedo seguir metiendo Los ampli-reds que a mí me dé la gana Simplemente por esta interfaz No tengo que hacerlo por PyWire Como sí que tengo que hacerlo en Las otras distros en que está PyWire instalado Como decía antes, por PPAs En el caso concreto de Debian 12 Con escritorio Plasma que tengo en el escritorio Perdón, en la PC antigua Pues esto sigue quedando catatónico Como si lo siguiera arrancando Con un Linux Mint, con un Ubuntu, etcétera, etcétera En que PyWire ordena y manda Y aquí por lo que sea, pues PyWire le ha permitido A Jack, pues que gobierne él Ya digo, estoy divagando Estoy conjeturando Y seguramente más de uno de vosotros o vosotras Pues tenéis la solución Que yo aún de momento no sé verla Por cierto, se me acaba de actualizar Ahora cuando he arrancado la máquina Para grabar esto Que OBS se me ha actualizado a la versión 30.0.0 Así, sin más Perfecto, he arrancado Sigue habiendo todos mis parámetros Como veis, una CPU de apenas el 0,7% 60 frames por segundo Esto es una auténtica pasada Y vámonos a ajustes Dejemos de divagar Audio Para poder yo grabar con OBS Aquí en audio de escritorio Nada más está JackSync Lo otro no me sirve absolutamente para nada Supongo que marcando por defecto Haría lo mismo Porque ya habéis visto aquí En lo que es en los parámetros de audio Pues el que está mandando es Jack Y como podéis ver aquí Tampoco vemos La Focusrite 4 y 4 Ni está ni se le espera Y bueno, pues Estamos funcionando con El audio de micrófono Mejor dicho Micrófono Por Mick Aux Por Jack En este caso No pasa nada Se lo está comiendo perfectamente OBS Y no tengo ningún problema En estar grabando esto No quiero entrar ya Arrancar una sesión de De Ardor Que se podría perfectamente Arrancar ahora una sesión de Ardor Pero estoy seguro Que me va a mutear Todo el audio de OBS Así que solamente veo una solución Y la vamos a ver A continuación Bueno, seguimos ya con la secuencia Aquí la situación ¿Cuál es? De BIAN 12 Escritorio Plasma Recién instalado De nuevo En limpio Vamos a ir así más rápido Hemos hecho Un NeoFetch Lo primero que hemos hecho Y Veis que está ocupando Muy Muy poca memoria Por eso digo Es muy estable De BIAN 12 Muy estable Es una de las Digamos De los puntos A su favor Que a mí más me encantan Es la única Hasta ahora Basadas en lo que sería Paquetes de PKG O sistema APT No sé exactamente Cómo llamarlo Que me detecta Con un NeoFetch Que tengo una Intel Arc 750 Paradójicamente Paradójicamente Ya sabéis Que en el corto Que he hecho Se me ha actualizado La BIOS Y al actualizar La BIOS Me ha vuelto Me ha vuelto A meter en servicio La integrada Pero casualmente Por aquí veo Que no sale No veo que salen Dos GPUs Bueno, mejor Menos problema Y esto es Ya lo solucionaré De otra manera Haciendo el Betop Veis que este Intel i9 Es que Muchas veces Ya cada vez Cada vez Lo veo más frío OBS Está por la gráfica Y como veis La utilización De OBS Apenas Un 1% Todo esto Se traduce En lo que estáis viendo Aquí Apenas un 3% De utilización De todo este monstruo ¿Qué queda por hacer Por aquí? Pues mostraros Que aquí De entrada No existe Pulse audio Perdón No existe PyWire Que me confundo Mucho No existe PyWire Para nada O sea No viene Ni siquiera Instalado Ese PyWire De compromiso Que le digo yo Que te vienen En un Linux Min De entrada Aunque también Te va a aparecer Pulse audio Por aquí Pero como veis Es que aquí El server Lo que sería PyWire Es que ni está Ni se le espera Tenemos la Focusrite Etcétera Etcétera No hace falta Tampoco mirar Mucho por aquí Pero vamos a hacer La otra orden El PACTL Espacio Info Y aquí nos corrobora Que estoy en un pulse audio Puro y duro 4.34100 hercios De entrada Y que ahora Cuando me ponga A instalar Ardor Y todo su ecosistema El señor Jack Me echará fuera Esto Que en sí mismo Esto aún no me preocupa Aún no me preocupa Porque en la distro Que hago servir Como producción musical Allí solamente Trabajo con pulse audio Porque solamente está Ardor Y no quiero sorpresas De última hora Con PyWire Ya lo hemos explicado Por activa Y por pasiva Que suele pasar Cuando PyWire Te cae Una actualización En que viene algo Que no acaba De estar Del todo correcto De cara Al mundillo De Ardor Ignoro Lo que pasa Con Con otros Con otros DAOs Por lo tanto Esto en sí mismo No me preocupa Porque podría quedarse Perfectamente así Con pulse audio Y ser Otra distro más De producción En este PC Concreto En este Quimera Black O Slimbook O como queráis llamarle Con este Un pedazo De CPU Pues podía trabajar Perfectamente Como producción musical Perfectamente Descansada Y me da lo mismo Que este La Focusrite De cuerpo presente O desaparecida En combate Porque sé Que está En segundo plano Por lo tanto No me enrollo más De momento Me paso Ya rapidísimamente A la otra secuencia En que lo veréis Todo todito Instalado Instalado Y veremos Como funciona Si no lo habéis visto Ya Sin instalar A un PyWire Que esto lo dejo Para la secuencia Final Bueno Ya estamos Otra vez Por aquí Con Todo ya Implementado Vamos a ir Primero El audio El audio De esta Distro Sugestor De audio Puro y duro Que nos encontramos Por aquí Como ya nos pasó Anteriormente En vídeos anteriores Que Cuando instalas Todo este entorno Jack se apodera Y te quita La Focusrite Aquí era de esperar Que lo hiciera Ya lo hemos comentado Antes Es así Cuando tú Vas a tener Un PC O una distro Solamente De producción musical Con Ardur Y quieres trabajar Solamente con Jack Y evidentemente Pues pasas olímpicamente Del server de audio Más moderno Y te quedas Con lo que lleva Por defecto Que es pulse audio Como vemos por aquí Aquí en destino Por defecto Jack O Fuente por defecto Jack in Ya os he avisado Porque lo sé Que es así Que os desaparece La interfaz de audio Que tengáis aquí Por defecto A mí me ha desaparecido La Focusrite 4 y 4 Desaparece Del mundo De los bits No físicamente Evidentemente La Focusrite La seguo Viendo Aquí de reojo Como me va Monitorizando Mi voz Por el led Correspondiente Del micrófono Y el micrófono Con que estoy hablando Es concretamente Este Que es el que está Marcado Y queda como pulse audio Jack Source Y aquí se nos dobla También a pulse audio Jack Source 01 Esto me suele pasar Varias veces En varias distros Que lo he probado Que se suele doblar Ignoro el por qué No voy a entrar En más detalles Porque ignoro Porque el jack Se nos llega a doblar Habrá usuarios Que estén ya Más Más bregados En este tema Y os sabrían decir Cómo está todo Y aquí pues ya ¿Qué nos resta por ver? Nos resta por ver Que Cadence Pues Sigue funcionando Arranca con el sistema Porque lo tenemos Puesto aquí Audio Star Jack Cuando te logeas Seguimos Con el bridge type El tipo de puente Alza pulse audio Hacia jack plugin Porque es así Estamos en el viejo sistema jack Y vuelvo a repetir Es así No es ninguna sorpresa Es así Y Por un lado La ventaja Es que No te vienen Historias Que puedan afectar A tu ardor Si estás trabajando Con él Pero Si que te limita Por ejemplo O te cuesta más O nos da más problemas A la hora que Queremos grabar pantalla Yo por ejemplo Ahora voy a probar De grabar Sonido O audio Del escritorio Con ardor Pero ya os avanzo Que aquí No va a funcionarme nada Esto me engaña Muchas veces Y es porque Resulta que La única manera De capturar Aquí El audio Del escritorio Es enrutarlo Hacia el micrófono Yo voy ahora A ponerme aquí Voy a mirar De reojo Si Haciendo unas pruebas Con ardor Funciona Y vosotros Además es que Oiréis Que realmente Está sonando Por ejemplo El metrónomo Vamos a darle Va a ir muy rápido Porque ya me he encargado Antes fuera cámara De Enlazarme Con Jack Por lo tanto Está funcionando Perfectamente Vamos a ver Si es verdad No estoy muy seguro Voy a asegurarme Así hacéis un poco De culturilla Conexiones audio Aquí sería El mini patch Y que lleva Todo Ardur Que se precie Y vamos a ver Aquí en Miss Tenemos el click out ¿Veis? No, no, no No, no lo tenía enrutado Por eso me ha aparecido Pero no, no No lo estábamos escuchando Lo enruto hacia El master in Y entonces En buses Master out Me tiene que ir Por hardware O sea, por hardware Ya me va a mi playback Por eso yo sé Que lo he escuchado Pero aquí creo que hay que Enrutarlo Al Jack Source Y si lo enrutamos Al Jack Source Vamos a ver Dónde está El Jack Source Aquí en Ajustes de audio Pues aquí está Por Jack Sink Y aquí dispositivo Micrófono auxiliar Por defecto Por defecto Es el Jack Source O sea No cal que toque nada Se me va a enrutar Directamente por el micro Porque el Jack Sink Aquí Como podéis ver No, no Es que no está Vamos allá A ver si El patch Y Lo tengo por aquí No, lo he debido apagar No, ahora sí que sale Veis Es Jack Source Ahora voy a hacer La prueba del millón Perfecto Se me ha ido Directamente Por el Micrófono Y también Lo estáis Escuchando vosotros A ver Es una solución De compromiso Para poder seguir Utilizando OBS En lugar de Simple Screen Recorder Aquí En fin Acabo de soltar Pues una idea Si os gusta bien Y si no Pues Utilizáis Simple Screen Recorder Que me queda hacer Por aquí Instalar Synaptic Tal como nos aconseja Yo Para Así me quedará El filtro rápido Y voy a meterle Ya todos los PyWires Habidos Y por haber Por Black Back Ports Bueno Bueno queridos Queridas Pues estamos Como al principio Del inicio De todo el proceso Hemos acabado Hemos acabado Igual Intentando Haciéndolo Del revés PyWire Se queda Por ahí Raro Tenemos Synaptic Ahora vais a verlo Con PyWire Aquí PyWire A ver A ver que me falta Una E Si no No va a salir Nada Veis Todo la última Otra vez Por Backports En fin Vamos a hacer Una instalación Rápida Si quiere arrancar Vamos a ver Ahí está Vamos a buscar QP Doble V Graph Creo que con esto Va a ser suficiente De Flat Hub Perfecto Instalar Bueno Ahí lo tenemos A ver que diferencias Vemos OBS Está en marcha Si no No me estaríais Escuchando Multimedia Escupe Graph Y aquí tenemos El otro Patshuay Con un JackSource Por aquí Hablándose con OBS Mic Auxiliar Y Perdonadme Porque Esto es Ya Demasiado Pero no veo Ningún otro OBS Por ningún Otro sitio JackSource Es que Está haciendo Cosas rarísimas Y antes de Acabar el vídeo Fijaos Nos vamos aquí Audio Y me aparece Esta cosa Esta especie De mezclador Que me ha sustituido Prácticamente Y además Es que Es de Intel Supongo que es High Definition Audio A Mix Y es que no tengo Y es que no tengo Vamos Ni ganas De buscar A donde ha ido A parar El demonio De audio De toda la vida De este KDE Plasma Pues nada Cambio de tercio Esto es La gran Conclusión Primero Debo decir Que Aparte Aparte De mis movidas Con el audio No tiene nada Que ver Con Me pueda gustar O dejar de gustar Más una distribución Debian 12 Es de lo mejor sitio Que hay En estabilidad Mira que le he hecho cosas Es que no ha No ha tenido ningún fallo Ninguna congelación Nada De nada De nada En absoluto Entonces Os dejo las dos Ideas Finales Debian 12 Con PyWire Desde Backports Evidentemente Mesa a la última Todo a la última Y para multimedia Para multimedia En general Esto Va a ser Vamos Fabuloso Incluso Creo que la Voy a reinstalar Y seguirla probando Un par de semanas más Pero sin Funcionar Con Ardor Y segunda opción Te olvidas De PyWire Directamente No cal que juegues Con él Porque le va a ceder Le va a ceder Todo el control A Jack En cuanto instales Todo Ardor Si eres de los que Te gusta Trabajar Con Ardor Pues entonces Vas a seguir Teniendo La misma distro Superestable Que os he dicho Hace un momento Pero exclusivamente Para el mundo Ardor Le quieres Instalar primero PyWire Desde Backports Y luego Ardor Y todo su entorno Dejar que se apodere Es lo que había hecho Es lo que había hecho Primero Desde principio Ya del Video genérico Más el anexo 1 Es en realidad Lo que he estado Probando siempre Repito Le va a ceder El control A Jack En cuanto instales Todo el entorno De Ardor Y vas a tener Control Sobre Cadence Como si nunca Hubiera existido PyWire Pero seguirá Estando ahí Me imagino Que para según Qué cosas Te va a funcionar Para lo otro Ya habéis visto Que he tenido Auténticos Problemas Para enrutar Alguna cosa Si bien Es cierto Que he podido Enrutar El audio De escritorio Hacia el Mismo Entrada De micro De OBS Creo que no es Muy correcto Pero vamos Me ha funcionado Sin ningún Problema Al menos Para la captura De Ardor No he probado Si podíamos Capturar En este contexto En el contexto Que os digo Con Ardor Y todo su ecosistema Jack instalado Si Hubiera tenido Audio Procedente De algún Navegador O desde algún Reproductor En fin Creo que no merecía La pena Seguir Haciendo Estas pruebas Ahí lo dejo Sobre todo Mucha salud Para todos Que seáis Muy felices Y hasta el próximo Vídeo Chao